Hombre, me sabe bien porque de verdad con el partido que hemos hecho, el arbitraje que hemos tenido y bueno, yo creo que Verónica Cuadrado y Darly, la portera, que es la que las dos jugadoras que han estado en la pista, el resto, es aspectante. ¿De no ser por Darly se hubiera perdido este partido? Sí, se hubiera perdido y además de bastantes. ¿Que ha hecho 29 paradas Cristina que se dice? Sí, no, no, y además de gol, porque seguro que esas 29 paradas, 20 eran de gol, porque es una, ya pasó con Alicante, ya ha pasado hoy también, pues mira, fenomenal que no perdamos la racha, porque desde luego la pérdida de Ascribana nos ha hecho polvo, pero el equipo está muy justito, muy justito. Sí, 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 porque es una de las mejores jugadoras de Europa, es que además es que no hay porteras de ese nivel y ella sí quería venir al equipo, tiene amigas brasileñas en el equipo, con las que le apetece estar y jugar, me gusta mucho Valencia, le gusta, le gustó yo y, vamos a ver, soy simpática, le caigo bien como entrenador, le gusta trabajar conmigo y estaba sin equipo. ¿El arbitraje de hoy qué nos dice? Bueno, es que sin palabras, al final no tengo palabras. ¿Qué cantidad de ruedas de Europa, de falta de criterio? Bueno, 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 yo creo que nos han perjudicado, yo creo que, oye, hemos jugado un partido nefasto, nefasto y entonces, pues bueno, no se puede calibrar la diferencia que hay entre los equipos, pero yo creo que nos han perjudicado, pero vamos, de una manera, yo no sé, además un público mal educado, no sé, no le ha gustado el público. No, no, nada, nada, en absoluto, o sea, no me ha gustado nada, es un público, no sé, gritón, sin criterio, no sé, una pareja ruta que les está regalando el partido, que faltando tres minutos, o cuatro y medio, echan a dos jugadoras, pues, sin tornizón, que cada vez que nos poníamos de un gol dos minutos y otra vez nos poníamos de un gol, y todo, o sea, nos han picado a la lateral izquierdo del Monova, vamos, sí, ochenta faltas en ataque, la tendrían que haber picado, ninguna, es increíble, y luego a Verónica hace una fijación ahí que, en fin, y no sé, los pasos de él, no sé, ha sido, es que no sabe, no, no sé, no, es que luego los pasivos, nada más empezar el partido, y tanto pasivo, bueno, no sé, yo, la verdad...